En LG La Grande, esta es LG La Grande con más ritmos juveniles En LG La Grande faltan 3 para las 10 XHQ LG 95.5 de frecuencia modulada Con 3000 watts, transmite desde Circuito del Amarilis, 122, Colonia Villas del Juncal En León, Guanajuato, México Ahora, los éxitos del recuerdo en frecuencia modulada Como a ti te gusta LG La Grande